todo el mundo sabe que yo soy un político que participo en el show del mediodía es así y en función de eso y de esa responsabilidad quiero hacer una pregunta primero que hace un presidente de la república ordenando la liberación de alguien si no no debe ser y segundo que hace un ministro en licencia hablando por el gobierno porque vi a mi hermano y mi amigo josé ignacio paliza es dando unas explicaciones como si él todavía fuera el ministro administrativo de la que parece que se la paliza las dos cosas están mal y las dos cosas tiene razón y no puede hablar por el gobierno y el lado tiene razón de ellos el presidente no debería dar instrucciones directas de que lo sacaran porque hay una justicia independiente eso no estaba correcto aunque la intención era buena de resolver pero una una vaina mala que había que por el jefe del jefe de la policía del presidente acuerda proyecto un caso de justicia la policía es una entidad autónoma constitucional de naturaleza autónoma pero no hubo un proceso legal pero uno a la vez no se entiende nada quién es el jefe de la fuerza armada primero y de la fuerza armada la policía no es parte de la fuerza armada la policía es un ente de naturaleza civil que es el jefe de interior y policía quién es el jefe de interior y policía quién es el jefe ministro de interior y policía bueno si es por eso entonces el presidente pero yo creo que no debería dar esa instrucción la intención fue buena compañeros 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 transición transición dramática y el delivery loco por entrar